El Distrito Escolar de Preparatorias de Yuma ya está comenzando el año escolar. Estudiantes y maestros regresan a sus salones de clases después de las vacaciones de verano. Miriam Mordoñez nos informa cómo se vivió en la nueva escuela preparatoria de Somerton que empieza su primer año escolar. Hoy es un momento histórico para la comunidad de Somerton. El día de hoy se abre por primera vez sus puertas a estudiantes y maestros para el primer día de clases. Estamos nerviosos, estamos contentos porque sabemos que es el primer año, está marcando historia y a veces estamos preparados pero muchas cosas diferentes pueden suceder y estamos listos para aprender, para crecer, para tomarlo como una oportunidad para mejorar. La comunidad de Somerton ha estado esperando la apertura de la nueva escuela preparatoria desde el 2019. La maestra de matemáticas Andrea Lomeli creció en Somerton y ahora regresa como instructora. Me siento muy orgullosa porque es algo que yo pasé como alumno, nací de aquí, fui a la COFA, me gradué de aquí de Yuma y poder venir de nuevo y ser maestra y servir a la comunidad es algo muy especial. Estudiantes sienten emociones mezcladas por empezar el año escolar. Me siento feliz y un poco nervioso por comenzar una nueva escuela y ser la primera clase del 2027. Pero no son los únicos que están nerviosos. Tengo nervios como cualquier maestro, primer día de la escuela, igual que los alumnos, todos tenemos esa ansiedad un poco. La escuela tiene aproximadamente 350 estudiantes inscritos y ya es la segunda escuela preparatoria en el sur del condado de Yuma. El proyecto de construir la escuela duró 18 meses pero años de planificación. Juntos vamos a correr juntos y vamos a crecer juntos. Tenemos muy buenas expectativas este año que viene. Los estudiantes del noveno año serán la primer clase en esta preparatoria en el año 2020 y 27. Como podemos ver, están emocionados por lo que venga en los próximos cuatro años. Desde Somerton, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias.